El que más recuerdo es el grupo Humano, que yo creo que fue la base del éxito, porque todos coincidíamos en lo mismo, que era el sacrificio, el esfuerzo, la voluntad y las ganas de ganar con estos colores. Había mucho compromiso con el club, nos inculcaron un amor muy pocas veces visto. Uno se involucró demasiado hasta llegar a ser muy parte de todo esto. Yo creo que por ahí es la base de todo lo que se fue construyendo después más adelante. Ese partido me acompañó en mi vida. Hice todas las inferiores en un solo y cuando llegué a primera división fue el único partido que participé. Y los recuerdos que tengo es que es como una hermandad que voy llevando a cada lado que voy. Porque él lo armó, porque él lo fue diagramando desde muchos años atrás, porque él nos incitaba a jugar de una manera determinada, porque él cambió la manera que tiene, incluso hasta la gente de ver a Newell, yo creo que fue un 50 y 50. 50 de nosotros los jugadores y el otro 50 creo que se lo merece Marcelo. Y para mí estar en una vitrina, en una foto, es un orgullo que no me lo saca nadie. Como yo le digo a mis hijas, no soy muy adicto a los tatuajes, pero tengo un tatuaje en el corazón que son las estrellas que gané en este equipo y eso no me lo sacan ahí. Fuimos a Buenos Aires en la misma semana a jugar con River y con Boca y podíamos perder la punta. Empatamos con uno y le ganamos a otro. Y fundamentalmente, no me quiero olvidar de esto, porque creo que sí es la clave, es venir, bajarte del avión tras haber perdido una final, ir a la cancha San Lorenzo y ganar con autoridad 3-4-0, no me acuerdo cómo hicieron los muchachos. De la mano de los con la vuelta vamos a dar y vamos, 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 los niños. Y vamos, 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 los niños.